Hola, Lizbeth, bienvenida. Hola, Lizbeth, bienvenida. ¿Qué tal, cómo está? No sé si me escucha, se oye o no se escucha. No sé si me escucha. ¿Se escucha mi audio? ¿Se oye bien? ¿Se oye? Hola, hola. Hola, buenas noches. Sí, sí, hoy sí lo escucho bien. Sí, hoy sí, perfecto, excelente. Bueno, mientras se agregan, pues, los compañeros, vamos a iniciar esta sesión sobre lo que es el marketing digital, el programa de marketing digital que tenemos. Antes que todo, vamos a ver un pequeño video. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Ok, perfecto. Bueno. Bueno, no sé si va a venir más personas, pero... Paoli, bienvenida. Hola, muchas gracias, mucho gusto. Igualmente. Franklin, bienvenido. Bueno, vamos a arrancar ya con todos los poderes, ¿verdad? Bueno, eh... Ahí está ya. Bueno, vamos a arrancar con la sección uno en la parte de introducción al marketing. Introducción al marketing. Pero antes de arrancar, pues, quisiera, pues, presentarme. Mi nombre es Roberto Gustavo Barata Suárez, soy licenciado en mercadeo. Y tenemos una agencia de marketing, ¿sí? Y la agencia de marketing ya tiene, ya, pues, algún tiempito de existir. Aparte de eso, pues, tenemos clientes de varios países. Tenemos clientes de El Salvador, tenemos clientes de México, Estados Unidos, Canadá. Que ya tenemos ratos de estarlos atendiendo en el área de marketing digital. ¿Sí? Aparte de eso, pues, damos capacitaciones en diferentes rubros. Uno de ellos, pues, es este, el marketing digital. Y hemos trabajado, pues, con diferentes marcas. Estas son algunas de las marcas que hemos atendido. Y seguimos atendiendo. Entre otras, tenemos más de... De, quiero ver, 2004, más o menos, estar en todo este rubro. Y, pues, ya tenemos algo al tiempito de estar, pues, con esto del marketing digital. Aquí son algunos de los resultados de algunas campañas de algunos clientes. Por ejemplo, estos dos son de Estados Unidos. Este es de aquí, El Salvador. Aquí tenemos algunos resultados de unas campañas. Por ejemplo, aquí fueron, ¿en cuánto tiempo? En menos de un mes. Más o menos. 82 clics. Esto es una campaña en Google Ads. Esto es Google Ads. Y este es Facebook Ads. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos 82 clics. De los cuales hicieron 13... 16 llamadas. Es decir, 16 personas que estaban interesadas en el servicio que se está ofreciendo. Y aquí tenemos otra campaña de otro cliente. Aquí fueron 67... No, fueron más. Fueron... Este más este. Son... Quiero ver... Uy. Ahí está. Fueron como 170, 180 llamadas por teléfono en un solo mes. Y aquí tenemos otro... Otro prospecto. Este de aquí, El Salvador. Hicieron 218 conversiones. Es decir, personas que les interesó el servicio. Y estuvieron hablando. Son algunos de los resultados de las campañas que hemos hecho últimamente. Y ya tenemos pues algo que está haciendo. Ok. Vamos a ver. Ahí está. Bueno. Como parte introductoria. Me gustaría saber, chicos, algo cerca de ustedes. Ya conté algo sobre mí. Hoy cuéntenme algo sobre ustedes. ¿Qué hacen? ¿Qué expectativa tienen con esta capacitación que vamos a dar? Etcétera. Vamos a ver. Paoli, cuéntenos. No se le oye. Habilite su micrófono. Hoy sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Soy Roberto, por aquí, mire. Este, pues, soy en la Administración de Empresas. Y ahorita estoy trabajando en una cooperativa de venta de repuestos. Y, pues, deseo aprender mucho, ¿verdad? Para poder aportarle, ¿verdad? A la empresa. Y de igual forma, pues, en un futuro tengo proyectos de poder poner también mi propia empresa, ¿verdad? Comenzar con cositas y, pues, aprender de esto que sirve realmente. Así como usted lo manifestaba, ¿verdad? Es correcto, así es. Bueno, bienvenida. Me alegro mucho, pues, tenerla por acá. Vamos a ver, ¿quién más nos quiere contar algo? ¿Shane? ¿Shane? Sí, buenas noches. Muchísimo gusto. Me acabo de conectar acá. Pero sí, como mi nombre es Shane González. Trabajo en Industria Forma. Trabajo como asistente administrativo, pero también veo cosas de venta. Y la verdad es que sí se me ha interesado tomarme este curso. Así es que espero estar siempre. ¡Ah, perfecto! ¡Excelente! Me llega la actitud. Muy bien, vamos a ver. Tenemos a María. Cuéntenos, María. Algo sobre usted. Hola, buenas noches. Pues, a mí me ha llamado mucho la atención estar en este curso, pues, porque, primeramente, porque yo casi no conozco de esto, pero al oír la palabra marketing, me interesa mucho porque, este, aunque yo no he sacado ninguna carrera acerca de eso, ¿verdad? Pero se me viene a la mente como para cosas de venta o algo así, como para darle realce a eso. Me interesa mucho porque, o sea, es un nuevo conocimiento que voy a adquirir. Y así como decían las compañeras, algún día, este, podamos, este, o yo pueda poner como mi propia empresa o algo así. Y siento yo que, que hoy en día, este, es bien necesario este tema. Entonces, por eso es que estoy muy interesada en, en, en este curso y aprender mucho del tiempo y de todo, ¿verdad? Porque ustedes son los que conocen. Yo no sé mucho de esto. Muchas gracias. Ok, perfecto. Bienvenida, María. Muy bien, Vanessa. Cuéntenos. Gracias. Hola, buenas noches. Mucho gusto. Bueno, yo soy licenciada en mercadeo. Me desempeño actualmente en Grupo Región para varias marcas de ropa, entre ellas Color Moda, Franquicia, Yo, Es Polo, Benetton. Y pues, la idea de este curso es ampliar más mi conocimiento, ¿verdad? O sea, actualmente estamos en un proyecto de, eh, hacer nuestro equipo de digital dentro de la empresa. Y pues, eh, eh, quiero ampliar mis conocimientos y luego, pues, aportarlo dentro de la compañía. Excelente. Bueno, bienvenida, Vanessa. Me alegro mucho que tengamos una colega por acá. Vamos a, a, ¿cómo se llama? A ayudar mutuamente. Excelente, Vanessa. Vamos a ver, Franklin. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Mi nombre es Franklin Sánchez. Soy técnico financiero. Actualmente estoy laborando en caja de crédito de lo bajo del sistema de crédito. Vi ahí que ya es, no sé si todavía sigue, pero que trabajo ya con nuestra marca, nuestro sistema de crédito. Ah, ok. Pues mi, este, objetivo es adquirir toda la información, ser una esponja y poder aprender de usted y así poder aportar aún más, este, en mi entidad y crecer mejor como persona y como empresa. Muchas gracias, muchas gracias, espero hacer el curso completo y, pues, aprender lo más que se pueda. Perfecto, excelente. Bienvenido, Franklin. Eh, nos hace falta, quiero ver, Lisbeth, ¿verdad? Vamos a ver, Lisbeth, ¿está por ahí? Sí. Hola, hola. Buenas noches. Perdón, tenía problemas con, tenía problemas con el, conmigo. Este, eh, yo actualmente lo veo en una farmacia, pero me interesa bastante y me ha llamado mucho la atención lo que es el marketing. Últimamente he estado leyendo bastante sobre eso y me llama mucho la atención y a la vez estoy sacando un curso de diseño gráfico. Y siento que las dos cosas van relacionadas en sí para poder tener un mejor desempeño en ambos sentidos. Claro que sí, por supuesto que sí. Este, ahí sí, tiene que ver lo que es el diseño gráfico con el marketing digital bastante, dependiendo de la plataforma. Ajá, bastante. Sí. Ajá, y entonces mi idea es llevar, aprender de todo un poquito. Así es, es correcto, muy bien, excelente. Bueno, bienvenido a todos. Bienvenidos. Bienvenidos, este, yo creo que ya están todos, Shaini ya, ya nos compartió, ¿verdad que sí? Sí, ya estuvo, ¿verdad? Excelente. Bueno, eh, arrancamos con la primera parte. Vamos a ver. Algo muy importante. Ahí está. Ahí está. Algo muy importante, chicos, es manejar, cuando hablamos de marketing digital, tenemos que saber, número uno, sobre marketing, ¿sí? Porque muchas veces hay gente que se mete en esta área y solo maneja la parte técnica, la parte digital. Es decir, hacen funnels muy bonitos, hacen landing page muy bonitas, hacen de repente campañas en Facebook o de repente saben posicionar palabras claves en Google. Pero realmente no saben de marketing, ¿ok? Entonces, eso es algo que se está dando hoy en día en muchas agencias de marketing digital que tienen ese problema que de marketing no saben mucho. Sí saben la parte digital, pero no la parte técnica digital, pero no conocen la parte del marketing, ¿sí? Entonces, en este curso vamos a tratar de unificar las dos cosas, la parte del marketing, ¿sí? Y la parte digital, ¿sí? Las dos cosas. Vamos a enseñar cómo es que se hace y vamos a crear una campaña específicamente en Facebook, ¿sí? Porque así está el programa, pues en Facebook, aunque sí vamos a tocar un poquito de Google Ads. Sí, lo vamos a tocar ahí más o menos, ¿verdad? Para que tengamos una idea. Pero la primera parte, esta primera semana y tal vez la próxima, vamos a hablar mucho sobre marketing para que nosotros tengamos una idea, ¿sí? De qué realmente es marketing y cómo puede eso ayudarnos a nosotros a la campaña de marketing digital, ¿sí? Yo sé que por aquí la colega, pues ya va a recordar ciertas cosas que vio en la universidad, ¿verdad? O en algún curso, en algún libro, ¿verdad? Que ya es pan comido, pero es importante, pues, ahí recordar, ¿verdad? Así que, y iniciamos con el origen del marketing, de dónde salió el marketing, ¿sí? Y aquí tenemos unos datos bien interesantes. Y es que, en 1902, aparece el primer registro histórico del marketing cuando el profesor Jones, de la Universidad de Michigan, utilizó por primera vez el TED, ¿sí? Obviamente, la palabra marketing es una palabra del inglés que viene de market, es decir, de mercado. Y de ahí viene lo que es mercadotecnia o mercadeo, cuando se le agrega el ING, ¿verdad? Es el que da la acción al verbo o a la palabra. Mercadear o, o este, mercadeo, ¿sí? Marketing, etcétera. Pocos años más tarde, la disciplina fue creciendo hasta alcanzar su autonomía e independencia en el año 1911. Es decir, fue creándose, como quien dice, las bases para el marketing de hoy en día, más o menos en esa época. Es decir, marketing, lo que es el marketing, es un invento de los norteamericanos, es Humberto Green. Poco después, en 1914, Lewis Welles sacó a luz la primera investigación científica sobre marketing. Tan solo un año más tarde, se edita el primer libro de marketing de la mano de Arch Wilkinson Show, ¿sí? Así que de ahí es donde sale el marketing. ¿Pero qué es marketing? ¿Qué significa marketing? Hay varias definiciones sobre marketing. Y las vamos a ver ahora. Vamos a trabajar un poquito en eso, ¿verdad? ¿Qué es marketing? Marketing es la ciencia y el arte de explorar, crear, entregar valor para satisfacer necesidades y crear relaciones redituables con el cliente. El marketing identifica necesidades y deseos no realizados. Define, mide y cuantifica el tamaño del mercado identificado y el lucro potencial, ¿sí? Podríamos decir otra definición de marketing como el sistema total de actividades de negocios diseñado para crear productos y servicios, distribuirlos, fijar precios, ¿sí? Y satisfacer las necesidades de los clientes y las metas organizacionales. Ese es otro concepto que podríamos decir sobre marketing. Pero regresamos a este, que es el que está en el programa. El marketing es la ciencia, es decir, el arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer necesidades. Y cuando hablamos de valor, ojo con esto, no es lo mismo valor que precio. Son dos cosas distintas. Porque uno puede confundir el concepto de valor con el concepto de precio, ¿sí? Por ejemplo, hace muchos años atrás, cuando empezaba lo que es las relaciones públicas, uno de los primeros que utilizó las relaciones públicas fue Rockefeller, ¿sí? John D. Rockefeller. Rockefeller era, si no me equivoco, llegó a ser la persona más adinerada del mundo. Y él tenía, pues, las gasolineras eso, que eran parte de él, era parte de su empresa. Pero de repente la gente, pues, lo miraba a él como una persona mala, una persona avariciosa, y comenzaron a tener un concepto mal de Rockefeller. Inclusive hasta los periódicos sacaban caricaturas de él, de repente la cara, con un montón de tentáculos, ¿verdad? Y cosas de ese estilo. Cosas que no eran verdad. El tipo era una persona normal. Pero la gente de repente comenzó a inventar cosas, etcétera, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que utilizó la persona que creó su campaña de relaciones públicas fue la leyenda de los daim. Eso puede verlo en internet, la leyenda de los daim. ¿Qué son las leyendas de los daim? Los daim son los centavitos, centavitos de a dólar, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacía Rockefeller? Rockefeller asistía a la iglesia, y cuando salía a la iglesia, empezaba a dar un centavo a la gente. Ahora bien, ahí está el detalle bien interesante. Y es que la gente guardaba ese centavo. No porque valiera un centavo, sino por quien se lo dio. ¿Sí? Y ahí entra el concepto de valor. O sea, no es tanto el centavo, sino por quien me dio el centavo. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo valor que precio, o valor que costo. No es lo mismo. Son cosas distintas. ¿Ok? Y el marketing está diseñado para entregar valor. A lo que se le conoce también como brand equity. Es decir, valor de marca, que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo es ese rollo del valor de marca? ¿Cuánto vale mi marca realmente el consumidor? ¿Mi marca vale o no vale? ¿Qué tanto vale? ¿Sí? Y ahí, cuando hablamos de valor de marca, ¿qué tanto pesa mi marca? Por ejemplo, si yo subo de precio, ¿qué va a suceder? Porque hay marcas que no tienen desarrollado mucho el valor de su marca, y de repente suben de precio, y ¿qué pasó? La gente ya no le compra. Pero hay marcas que suben de precio y la gente igual se lo compra. Por ejemplo, un ejemplo es la Coca-Cola. ¿Sí? La Coca-Cola ha estado subiendo de precio en los últimos años. ¿Y usted cree que dejan de vender? No, no dejan de vender. Venden igual o más. ¿Pero por qué razón? Por el valor de su marca. ¿Sí? ¿Cuánto pesa la marca? ¿Cuánto vale la marca para el consumidor? Pero si de repente viene la Coca-Cola, y comienza a hacer lo mismo, ¿qué cree que va a suceder? ¿Te va a comprar menos? ¿Por qué? El valor de marca. ¿Sí? Vaya, vamos a ver. Un poquito de historia. Esta clase es un poquito introductoria. Vemos un poquito de historia sobre el marketing, de dónde salió, cómo fue que evolucionando, etcétera. Vamos a ver el enfoque del marketing. Primero, empezó la producción. ¿Sí? Estamos hablando ahí a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, cuando todo el enfoque era hacia la producción. ¿Sí? Ese era el enfoque. Las fábricas, así como Henry Ford, que fue el que, digámoslo así, popularizó y tal vez quizás inventó la producción en masa, es decir, en línea de producción de ensamblaje, todo era el enfoque sobre la producción. Susteta lo que los consumidores buscan por productos fáciles de encontrar y a bajos costos. Este era el enfoque, ¿verdad? Que los, todo lo que se produciría, se vendía. ¿Sí? ¿Por qué razón se vendía todo lo que se producía? Bueno, ahí entra el concepto de oferta y demanda. Había muy poca oferta y demasiado demanda. Entonces, casi que todo lo que se producía se vendía. ¿Sí? Era, así funcionaba. ¿Ok? Entonces, de ahí fue evolucionando el asunto, ¿verdad? Fue evolucionando. Y la producción contrajo lo que es la orientación al producto. Es decir, los consumidores dan preferencia a los productos de calidad y desempeño superiores a los medios o que tienen características innovadoras. Es decir, aquí, después de centrarse en la producción, se fue centrando al producto. Es decir, el producto era lo más importante. Fue un producto de buena calidad. Ahora bien, hay un detalle bien interesante cuando hablamos de la calidad. ¿Sí? Porque la calidad es subjetiva. Dependiendo del tipo de cliente, así puede uno juzgar un producto o servicio que es de buena calidad o una calidad regular. Eso es bien subjetivo. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, empezó la orientación hacia el producto. Es decir, todo lo que importaba era el producto. ¿Sí? Todo lo que importaba el producto. ¿Y qué pasó? Pues igual se vendía. ¿Sí? Se vendía. ¿Por qué? Porque eran de buena calidad. Y los que no se vendían eran porque eran de mala calidad. Según este enfoque. ¿Luego qué sucedió? Bueno, resulta que empezaron a salir más ofertantes y comenzó a equilibrarse la oferta con la demanda. Es decir, había más competencia, había más productos y la demanda pues estaba siendo suplida. Y ahí entró otro enfoque, ahí por los años 50. Se fue evolucionando, ahí por los años 50. Y todo se centró en las ventas. Es decir, los consumidores nunca compran los productos de la organización en la suficiente cantidad por voluntad propia. Es decir, aquí se desarrolló lo que se le conoce como la venta dura. ¿Qué es eso de la venta dura? Bueno, no sé si ustedes recuerdan algunas películas, salen en la televisión, cuando de repente hay un tipo que está en un autolote y como sea le vende el carro a la otra persona y la otra persona se lo compra y como a los 5 kilómetros se le desarmar, se le desartala todo. ¿Qué es eso? Venta dura. Es decir, los vendedores desarrollaron esa capacidad como para poder vender como lo que se conoce como ahora, como vender bajo presión. Es decir, comienzan a presionar, 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 presionar hasta que el cliente compra. ¿Por qué? Porque en este momento de la historia, por los años 50, quizás 60, o quizás un poquito antes, por ahí, habían demasiados productos, ¿sí? Habían demasiada oferta para la cantidad de la demanda. Entonces, ¿qué sucedió? Comenzaron a utilizar estrategias de la venta dura, que todavía, les voy a comentar, se siguen utilizando. Bueno, quizás un poquito menos cantidad, pero sí hay gente que utiliza la venta dura para poder vender el producto a como dé lugar, ¿sí? Ese es el objetivo de este punto. De ahí se dieron cuenta que los clientes, pues ya no regresaban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les vendieron el producto como sea y dijeron, no, aquí hay que cambiar. Y comenzó a salir la orientación al marketing. Aquí ya la cosa iba cambiando, ¿sí? Es decir, ya estaban pensando en la satisfacción del cliente, en que el cliente estuviera contento. ¿Por qué razón? Porque si el cliente está contento, ¿qué creen que sucede? Pues el cliente regresa, ¿sí? El cliente regresa a comprar más. Entonces, aquí fue que salió la orientación al marketing. Y luego, salió a lo que se le conoce como el marketing holístico, es decir, 360 grados, que ya lo vamos a ver, ¿sí? También reconoce que el marketing, que en el marketing todo es importante, desde el consumidor hasta los funcionarios y la competencia. Es decir, marketing holístico que abarca todos los aspectos importantes sobre el marketing. Aquí tenemos un ejemplo. Marketing holístico o marketing 360 grados. Empieza con el marketing relacional. ¿Qué es eso de marketing relacional? Bueno, ya les explico. Y eso tiene que ver con socios comerciales, clientes, canales de distribución y comunidad. Y cuando hablamos de comunidad, hablamos de comunidad en las redes sociales. Y también comunidad en general, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que yo comienzo a desarrollar relaciones a largo plazo con este tipo de personas. ¿Sí? Con este tipo de personas. Socios comerciales, clientes, canales de distribución y comunidad. Relaciones a largo plazo. ¿Sí? Es decir, que yo genero confianza con mi cliente. Genero confianza con el canal de distribución. Genero confianza con los socios comerciales. ¿Sí? Todo se basa en la confianza. ¿Ok? Y de aquí, del marketing relacional, sale lo que es la venta relacional. ¿Verdad? Que es decir que el vendedor te gana la confianza del cliente. Y automáticamente el cliente, pues, la venta, el cierre de la venta es mucho más fácil porque ya se ganó la confianza del cliente. ¿Sí? ¿Ok? Ahora viene también el marketing integrado. Es decir, la integración de todo el canal de, todo el canal de, 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 ¿cómo se llama? Todo el canal de distribución. Y entran los socios comerciales, canales de distribución, comunicación, productos y servicios. ¿Sí? Aquí integra absolutamente todo. También se le conoce como trade market. Es decir, la integración total del canal de distribución desde el fabricante hasta el consumidor final. ¿Sí? Ahí integra todo. Chicos, no sé si voy muy rápido. ¿Tienen preguntas? Hola, hola. Por el momento no, está bien claro. Como en los chatas. Está bien, sí. Ok, perfecto. Vamos a ver, sigamos. Entonces, cuando hablamos, les decía yo, de marketing integrado es cuando integramos absolutamente todo. Hacemos un plan de integración de marketing que tiene que ver con los socios comerciales, todo el canal de comunicación, todo el canal de distribución, perdón. La comunicación en los puntos de venta. Es decir, es cuando, por ejemplo, empresas como Porgate, Palmolive, Unilever, creo que esta otra, Procter & Gamble, de repente lanzan un comercial que incluye todo el canal de distribución. Usted va a ver el mismo concepto en todos los canales de distribución. ¿Y cuáles son los canales de distribución? Mayoristas, supermercados, detallistas. ¿Sí? Este es básicamente el canal de distribución normal. Y también lo que es la unificación de la comunicación en el punto de venta, ¿verdad? Integra todo, absolutamente todo. Y obviamente los productos y servicios que tienen que ver. De ahí vamos con lo que es el marketing interno. Dijeron, bueno, nosotros tenemos clientes externos, que es lo que les vendemos, pero también tenemos clientes internos. ¿Y cuáles son los clientes internos? Bueno, los que trabajan dentro de la empresa. ¿Por qué? ¿Qué creen? Bien, si tenemos contento a nuestro cliente interno, ¿qué creen que va a pasar con el cliente externo? Contente. Exacto, los van a atender mejor. ¿Sí? Y ahí salió el marketing interno. Donde estaba lo que es, participa lo que es la dirección. Es decir, el CEO, los gerentes, departamento de marketing, recursos humanos y todos los demás departamentos. ¿Verdad? Para que de repente, a generar un buen ambiente de trabajo. ¿Sí? Un buen ambiente de trabajo. Porque si yo genero un buen ambiente de trabajo. Bueno, los empleados, los que forman parte de la empresa, van a estar más motivados. Van a estar más contentos. Les va a gustar estar ahí en la empresa. ¿Sí? Porque de repente hay empresas que uno dice, tienen ganas de salir corriendo, ¿verdad? Uno dice, ¿qué vine a hacer acá? Pero bueno. Bueno, este, ahí empieza el marketing interno. Por ejemplo, de repente celebran cumpleaños. ¿Sí se han fijado? Que de repente celebran cumpleaños en la empresa, ¿verdad? O de repente, pues, ponen un mural. Y en el mural, pues, las fotos de los cumpleaños. O de repente, hay una iniciativa que alguien va a tener un bebé. Y hagamos un baby shower. Una colaboración ahí entre todos. Y vamos, ¿verdad? Entonces, eso es parte del marketing interno. Que los clientes internos, es decir, Los empleados, los compañeros de trabajo, pues, se sientan bien. Un buen ambiente laboral. Sí, también tiene que ver mucho con las instalaciones. Unas bonitas instalaciones, la gente, pues, se siente motivada. Pero si de repente, ahí que la grada se está cayendo. Y un gran calor. Y casi que no hay luz. Entonces, la gente, pues, no es lo mismo. Entonces, ahí empieza, pues, lo que es el marketing interno. Y aquí viene un concepto bien interesante que se puede confundir. El concepto social de marketing. Que no es lo mismo que el social media. ¿Sí? No es lo mismo. El concepto social de marketing. ¿Sí? ¿Qué es esto del concepto social de marketing? Eso salió hace muchos años. Es cuando la empresa se preocupa por, por ejemplo, el medio ambiente. Por la comunidad. Y cuando se preocupa por hacer prácticas éticas. Por la reputación de la empresa ante sus públicos. ¿Sí? Que esto se puede confundir un poco con relaciones públicas. ¿Sí? El concepto social de marketing. ¿Ok? Se parecen, pero no es lo mismo a relaciones públicas. Se parecen, pero no es lo mismo. Es decir, por ejemplo. Hay empresas cosméticas. Que anuncian. Que ellos no, no hacen experimentos con animales. ¿Qué es eso? Concepto social de marketing. Prácticas éticas. ¿Sí? Que de repente dicen. Nuestro producto es biodegradable. Lo mismo. Concepto social de marketing. ¿Ok? Que es distinto al social media. Social media, pues estamos hablando de las redes sociales. ¿Sí? Son cosas bien diferentes. Pero doy la aclaración porque puede haber cierta confusión. ¿Verdad? Entonces, de repente. Empezamos a. Por ejemplo, hace tiempos. Empezó una campaña. De que varias empresas comenzaron a. Reforestar. Es decir, a dar arbolitos. Para que la gente empezara a assemblar los arbolitos. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Alguna pregunta? Pregunten, pregunten. Hablen ahora o callen para siempre. Son bromas. Vamos a ver. ¿Quiénes tenemos acá? Veamos. Se corta la señal. ¿Cómo me están escuchando, chicos? ¿Se oye bien? ¿Hola, hola? Sí, se escucha. Ah, ok. Perfecto. Sí, se escucha. Pues debe de ser mi señal. Ah, ok. Perfecto. Excelente. Se oye cortada. Se oye cortada. Sí, posiblemente sea por. Por la tormenta, ¿verdad? Que a veces cuando cae una tormenta, pues complica la situación por ahí. Así es, Camar. Bueno, vamos a ver. Sigamos, pues. Sigamos, sigamos. Estamos hablando ahora sobre el concepto. El concepto, quiero ver, de marketing holístico o marketing 360 grados. Es decir, si lo vemos en perspectiva. Esta parte de aquí es sobre. Estas tres de acá son sobre los públicos externos. ¿Sí? Públicos externos. Este aquí es sobre el público interno. ¿Ok? Y aquí tiene que ver con relaciones. Tiene que ver con estrategias. Tiene que ver con imagen. Y tiene que ver con fidelización. Esto de acá. ¿Por qué razón? Cuando yo, cuando yo tengo un buen marketing interno, la gente se va a sentir orgullosa de pertenecer a la empresa. ¿Sí? Hay muchas empresas que practican esto. Y la gente se siente orgullosa. Vamos a ver. Etapas del marketing. Bueno. Empezó con el marketing 1.0. Estaba centrado en el producto y en sus estrategias que van dirigidos al mismo. ¿Verdad? Lo que estábamos hablando hace un ratito. Después vamos. El marketing fue evolucionando. Y dijo, no. No es tanto centrado en el producto. Porque decían, si nosotros hacemos productos de buena calidad, se va a vender. Pero después se dieron cuenta que no era así. Que su enfoque está principalmente en las necesidades del consumidor. Que es lo que el consumidor anda buscando. Y aquí, en esta parte, comenzaron a surgir las estrategias de investigación de mercado. Como, por ejemplo, una de ellas fue el Focus Group. Y algo bien interesante, que en Focus Group se descubrieron varias cosas. Como, por ejemplo, hace muchos años, surgió que de repente una marca de detergente ya no vendía lo mismo que antes. Sí, surgió eso y de repente decían, ¿Por qué no estamos vendiendo? ¿Por qué no estamos vendiendo? Y comenzaron a buscar por qué razón no estaban vendiendo. Y se dieron cuenta Que la razón por la cual no vendían Era porque habían modificado la fórmula. ¿Sí? Habían modificado la fórmula. Permítanme, chicos, un ratito que... Permítanme. ¿Sí? Ahí está ya. Bueno, se dieron cuenta que habían modificado la fórmula. Y resulta que ya no daba tanto, tanta espuma como antes, ¿Verdad? Y al no dar espuma, la gente cuando lavaba, sentía que no había resultado del esfuerzo. ¿Sí? Es decir, acordémonos que en aquel entonces, pues, no habían lavadoras como las de ahora, ¿Verdad? Sino que eran personas que lavaban la mano. Entonces, sentían que no hacían nada, que el jabón no limpiaba, se sentían insatisfechas. ¿Por qué? Porque el jabón no hacía espuma. Y resulta que el ingrediente que hace espuma del jabón no tiene nada que ver con la limpieza de la ropa. De hecho, fíjense que es algo bien interesante, que hay un jabón, no sé si todavía lo venderán en Pricema, porque lo estaban vendiendo hace mucho, hace algún tiempo. Una marca de ellos propia, que tiene jabón que no hace espuma, pero sí limpia. Es algo bien interesante. Entonces, así sucedió. De repente cambiaron la fórmula y la gente ya no le gustaba esa marca. ¿Por qué? Porque no hacía espuma. Entonces decían, no veo el resultado de mi esfuerzo, este jabón no sirve. ¿Y qué fue lo que pasó en el Focus Group? Pues cambiaron. Cambiaron la fórmula. Y comenzó a venderse mejor. Otra cosa sucedió también por ahí por los años 50. Es que una empresa sacó una marca de pastel instantáneo. Sí, pastel instantáneo. Es decir, solo le agregaba agua. O sí, la agua nada más lo batía, lo colocaba en el molde y se acabó. Ahí estaba el pastel. Pero resulta que no se vendía. Y comenzaron a investigar por qué razón no se vendía. Y en aquel entonces, pues, las amas de casa, pues, eran distintas. Tenían una mentalidad diferente. Y no se vendía porque sentían ellas que no hacían nada. Sí, caso contrario ahora. Ahora, mientras más instantáneo, mejor, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, en ese entonces dijeron, no me gusta porque siento que no hago nada. Es decir, solamente agua lo bato y lo meto al horno. Y se acabó. Entonces vinieron y cambiaron la fórmula. Y dijeron, ok, hoy le va a tener que agregar leche. Y le va a tener que agregar un huevo. Y eso fue todo lo que cambiaron en la fórmula. Y el producto comenzó a venderse muy, muy bien. ¿Ok? ¿Por qué fue? Porque empezaron a enfocarse en el consumidor. Y ahí se comenzaron a desarrollar un montón de técnicas de investigación de mercado para saber qué era lo que necesitaba la gente. De ahí surgió el marketing 3.0. Ya está enfocado en el valor de las personas. ¿Sí? En el valor de las personas. Es decir, ya el cliente, si aquí le gustaba más lo que era la necesidad del cliente, aquí ya el cliente tenía un mejor valor. Es decir, ya cobraba más importancia. Aquí era un poquito más hacia las masas. Aquí ya la cosa iba cambiando un poco. Para desarrollar el marketing 4.0, que su objetivo general era generar confianza y fidelidad ante el cliente. ¿Por qué? Porque en este punto resulta que hay un montón de consumidores, un montón de, de, perdón, consumidores, no, un montón de competencia. Y se dieron cuenta que era más fácil retener un cliente que ya existe que hacer uno nuevo. ¿Sí? Es 10 veces más difícil crear un cliente nuevo que retener uno que ya existe. Y ahí fue que surgió las estrategias de fidelización, que podemos hablar de un montón de tipos de estrategias de fidelización. Y todo es para generar lo que es una confianza. Vamos a ver. Entramos ya en materia de marketing. Todo lo anterior fue básicamente la parte introductoria. Ahora bien. Resulta que el marketing también evolucionó en su marketing mix. Se le conoce marketing mix, que son los cuatro pilares principales sobre el marketing. Aunque, 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 hay autores que lo diluyen en siete o en seis o en cinco. ¿Sí? Las cinco p del marketing, las siete p del marketing. Pero resulta que todas esas pertenecen a estas cuatro originales. Les comento porque de repente por ahí puede salir en internet o alguna cosa que de repente dicen siete, las siete p del marketing. ¿Verdad? Y uno dice, pero si en el curso de marketing digital dijeron que solo eran cuatro. ¿Y dónde salieron las otras tres? ¿Verdad? Bueno, las otras tres salieron de estas cuatro. ¿Sí? De estas cuatro salieron originalmente. Yo a lo personal le agregaría la quinta. Que sería la P de público. ¿Sí? Ahí incluye el público interno, público externo. Pero originalmente pues son estas cuatro P. Es decir, producto, precio, plaza y promoción. ¿Ok? Cuando hablamos de productos. Aquí está. Hablamos de producto. Eh, hablamos de variedad de productos. ¿Sí? Y dentro de la variedad de productos nosotros tenemos lo que es la amplitud y profundidad. Ojo con esto. La amplitud y profundidad. ¿Qué es eso de amplitud y profundidad? Por ejemplo. Yo vendo, por decir algo, champús. ¿Qué es amplitud? Las diferentes marcas de champús que yo vendo. Sí, por ejemplo, puedo vender un champú para cabello negro, un champú para cabello rubio, otro champú para cabello rojo, otro champú anticaspa, otro champú para niños, otro champú hasta para el chucho. Ahí están los champús. Eso es amplitud. Es decir, tengo una gama amplia de productos. ¿Y qué es profundidad? Profundidad ya podemos hablar sobre los diferentes tamaños de los productos. De repente tengo un galón, medio galón, litro, medio litro, un cuarto de litro, hasta los famosos sachets, ¿verdad? Eso se le llama profundidad. Amplitud y profundidad. Amplitud, ¿sí? Es los diferentes tipos de productos que yo tengo y profundidad es las diferentes prestaciones de productos que yo tengo. De cada uno de los tipos, ¿ok? No sé si queda claro bien ese concepto, chicos. Sí. Sí, ok. De amplitud y profundidad, ok. Ahí venimos a la calidad. Ojo con esto. Esto es una parte bien interesante sobre la calidad. Porque la calidad es subjetiva. Sí. Es subjetiva la calidad. Va a depender mucho al tipo de mercado que yo vaya. ¿Sí? La parte de la calidad. Porque por lo que para mí puede ser calidad, para otra persona no lo es. O viceversa. ¿Sí? Entonces esta parte tiene que ver mucho con el tipo de cliente a quien yo va dirigido mi producto. ¿Sí? También la calidad puede ser, en el caso de la, de, de, puede ser percibida en una manera bastante subjetiva. ¿Cómo así? De repente le pueden dar un producto en un empaque bien bonito. Y uno dice, wow. Ha de ser un producto de calidad, ¿verdad? Y entonces de ahí comienza la parte subjetiva de la calidad. Como les comento, eso depende del tipo de cliente. El tipo de mercado que yo voy. ¿Ok? Otra, las características del producto. ¿Qué son las características? Las características son los atributos intrínsecos y extrínsecos. Es decir, internos y externos del producto. Como por ejemplo, precio, tamaño, color, aroma, sabor, presentación. ¿Qué otra cosa? Gramaje, empaque, etc. Esas son características del producto. Marca. Es decir, ¿cuál es mi marca? Si hay una marca o no hay una marca de producto. El envase. ¿Qué tipo de envase es? Los tamaños. Y estos tres de aquí es bien interesante. Servicio, garantías y devolución. Tiene que ver con políticas de producto. Si tengo servicio de domicilio. Que hoy con la pandemia se hizo bien famoso el servicio de domicilio. ¿Sí? Salieron un montón de tiendas en línea. O un montón de comerciantes que empezaron a tirar su producto a domicilio. Inclusive hasta las grandes cadenas de supermercados. Perdón. Uno en medio de la cuarentena pues no podía salir. ¿Qué es lo que hacía? Pues llamar al súper o hacer el pedido en línea y se lo venían a dejar. ¿Verdad? Garantías. ¿Qué tipo de garantía tiene método? Hay productos que no tienen garantía. Hay productos que sí tienen garantía. ¿Cuánto tiempo? Y la política de devoluciones. ¿Sí? Hay productos. Que tienen cierta política de devoluciones. Es decir, ¿cuándo lo van a hacer? ¿Lo van a agarrar? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Vamos a ver. Precios. Cuando hablamos de precios hablamos de lista de precios. Descuentos. Complementos. Formas de pago. ¿Sí? Crédito contado. Crédito 30 días. Crédito 15 días. Dependiendo del tipo de cliente. Dependiendo de la industria donde estemos. El canal de distribución que nosotros tengamos. Si es mercado de negocios o mercado de consumo. ¿Sí? Ahora bien. En cuestión de lista de precios. Aquí podemos tener. O como empresa podríamos manejar. Tres o cuatro tipos de precios. ¿Sí? Precio para supermercado. Precio para mayorista. Precio para detallista. Y precio para vender directamente al público. En general. ¿Verdad? Consumidor final. Ojo con esto. Que muchas veces por no tener una buena política de precios. Hay problemas a la hora de vender. ¿Por qué razón? Por ejemplo. El supermercado. Por ser supermercado. Exige descuentos. Bastante. Bastante. Grandes. ¿Sí? Especialmente si usted va a participar. En una. Publicación. ¿Sí? Ya sea que salen los anuncios en la televisión. O de repente las publicaciones en los periódicos. Tiene que aportar un descuento bastante grande. Y muchas veces. Ocurre una competencia interna. Es decir. Yo estoy compitiendo contra mí mismo. Es decir. Los mayoristas se comienzan a quejar. Los detallistas se comienzan a quejar. Miren el supermercado. Tal cosa. Pero uno dice. ¿Y qué puedo hacer yo si el supermercado? Pues. Nos compra una barbaridad. Y tenemos que darle un buen descuento. Entonces. Eso se da muy. Esto es muy común. Ese tipo de problemas. Pero ¿por qué razón? Porque no hay una política de precios. En lo cual me regule esto. Hay empresas que sí las tienen. De repente. Por ejemplo. Esta empresa Food. La que vende. ¿Cómo se llama? Embutidos. Y cosas así. Tienen bien diseñada su política de precios. Es decir. Tienen un precio especial. Para. Supermercados. Otro para mayoristas. Y otro para detallistas. Que sería la tienda de la esquina. Y si usted se fija. Los precios son casi los mismos. ¿Por qué? Porque manejan una política de precios. Bastante interesante. En la parte de plaza. Tenemos lo que es la distribución. Lo que es los canales de distribución. La cobertura. El surtido. Las ubicaciones. El inventario. El transporte. Y la logística. Cuando hablamos de logística. Podemos hablar de import export. Es decir. ¿Cuánto me toma importar el producto? ¿De dónde lo traigo? Si es una. Una importación multimodal. ¿Qué es eso de multimodal? Bueno. Que yo tengo que utilizar. Diferentes tipos. De transporte internacional. Por ejemplo. Por decir algo. En Estados Unidos. De repente viene. Usted hace la compra internacional. Viene el. El que le vendió el producto. Se lo despacha. En un furgo. Hasta cierto lugar. De ahí lo suben. En una. Locomotora. Y va ahí. La locomotora. Hasta. Llegar al puerto. En el puerto. Descargan. Lo suben al barco. Lo traen a Cajuntla. Lo descargan a Cajuntla. Y ahí. Va en camioncito. Para su bodega. Entonces. Es un transporte multimodal. Es decir. Diferentes tipos. O modos de transporte. Internacional. Y la última parte. Perdón. Es la parte de la promoción. La parte de promoción. Ahí entra lo que es la publicidad. La venta personal. El merchandising. Las relaciones públicas. Las promociones en sí de ventas. Y aquí entraría lo que es el marketing digital. Esta parte de acá. ¿Sí? Aquí entraría marketing digital. Y vamos a arrancar con la parte del producto. ¿Alguna pregunta chicos antes de seguir? Yo sé que esta parte que está un poquito aburridona. ¿Verdad? O no sé si alguien. Porque estamos hablando un poquito ya de conceptos. ¿Alguna pregunta? O algo que nos quieran aportar. Hola. Hola. No sé si la colega pues nos quiere aportar algo. No hay preguntas. Ok. Perfecto. Sigamos entonces. Como les comento. Estamos bien. Gracias. Ok. Paoli. Perfecto. Como les comento. Pues esta parte introductoria. Estamos poniendo como la base del marketing. ¿De dónde salió el marketing? ¿Qué es lo que hemos estado viendo? ¿De dónde salió el marketing? Aparte de eso. ¿Qué compone el marketing? Ya vimos que lo componen. Las cuatro pilares. O los cuatro P del marketing. Excelente. Estoy viendo aquí los mensajes. ¿Están todo bien? Perfecto. Bueno. Iniciamos con la parte de producto. Cuando hablamos de producto. También hablamos de servicios. ¿Sí? Dice. Cualquier bien o servicio. Que se puede ofrecer a un mercado. Para su adquisición. O uso de consumo. Esta puede ser una pequeña. Definición de lo que es producto. Ok. Y cuando hablamos de producto. Hablamos de la gama de productos. Como les decía. La amplitud. Y la profundidad del producto. Amplitud y profundidad del producto. Lo que yo había. Estaba explicando. Ok. ¿Qué tantas variedades tengo? Y cuántos tamaños de cada uno de los productos. También. Estamos hablando de la calidad diseñada. Como les decía. Esto va a depender del tipo de mercado donde yo voy. Si hay. Por ejemplo. No es lo mismo. Un mercado. A quien yo le quiero vender. Un Mercedes Benz. Que un mercado. A quien yo le quiero vender. Un Toyota. ¿Sí? Son diferentes tipos de mercado. Y se espera una calidad distinta. ¿Verdad? Lo que es la marca. Y aquí entra lo que es el posicionamiento. Es decir. Cuando yo diseño el producto. También diseño el posicionamiento de la marca. O el branding. ¿Verdad? Que vamos a hablar un poquito sobre esto. Posicionamiento. Que son tres conceptos básicos. Branding. Posicionamiento. Y Brand Equity. ¿Sí? Son tres conceptos básicos que tenemos que diseñar al momento de. Cuando estamos diseñando nuestro producto. ¿Ok? ¿Qué es posicionamiento? Posicionamiento es la idea. O concepto. Que pueda tener. Un producto o servicio. Posiciona en la mente del consumidor. Eso es posicionamiento. Lo que se quiere lograr. ¿Verdad? Yo quiero que piensen de mi marca. Que es una marca. De vanguardia. Por decir algo. O yo quiero que piensen de mi marca. Que es una marca. Nostálgica. ¿Sí? Porque hay marcas. O hay productos que son nostálgicos. ¿Sí? O yo quiero que mi marca. Sea comparada con. Con la mejor marca que existe. ¿Verdad? Dentro de la categoría. Por decir algo. Yo quiero ponerme de tú a tú. ¿Verdad? Hacer. Así como la Coca-Cola y la Pepsi. ¿Verdad? Una cosa así. Entonces. Ahí es donde se diseña todo eso. En la parte del posicionamiento. ¿Cómo quiero ser percibido? ¿Sí? Ahí es donde entra todo esto. Y para eso son estrategias de branding. Que las vamos a ver. ¿Cómo ser? ¿Cómo crear una marca? ¿Cómo posicionarla? Y vamos a hablar sobre el brand equity. Y estrategias de posicionamiento de marca. Diseño de envases. Esto tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho con el posicionamiento. Tiene que ver mucho también. Y esto es algo muy importante. que lo vamos a ver cuando veamos estrategias de posicionamiento. Si me parezco o no a la competencia. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que sería bueno que mi envase se pareciera a la competencia? ¿Sí o no? No. No. No sería conveniente. No sería conveniente. Para mi punto de vista. Ok. Es como. Yo quiero dar un plus. O sea, algo más. Que la competencia no le está dando. O para poder posicionar. O para poder. Es que el cliente me pasara. Ok. O que llame más la atención que los demás. Ok. 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 Vamos a ver. ¿Quién más opina? Vamos a ver. ¿Quién más opina? Bueno. Dígame. 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 Hola. Bueno. ¿Conviene o no conviene aparecerme a la competencia? Eso depende. Depende de la estrategia. Eso le iba. Perdón. Quería participar. Dele, dele. Partícipe. Fuéntenos. Eso. Eso. Como usted había mencionado. Depende de cómo está posicionada la competencia. Porque podemos utilizar o colgarnos de la competencia porque está bien posicionada en cuanto a colores o algo, ¿verdad? Para que, porque obviamente ya está en la mente del consumidor y es más fácil penetrar el producto dentro del mercado. Eso sería una estrategia que se le conoce como marcas parásito, es decir, se parecen, se confunden, porque a mí me interesa que el cliente se confunda y me compre. Porque eso puede ser una estrategia, ¿verdad? O la que estaba hablando, pues la compañera, la diferenciación. Esa es otra estrategia. El otro lado de la moneda. Es decir, no me quiero parecer en nada a mi competencia, sino que ser algo disruptivo, algo totalmente distinto, algo innovador, algo totalmente que no se parezca en nada. Sí, entonces son las dos caras de la moneda. Uno que dice, por ahí estaban poniendo que los chinos hacen eso. Sí, es cierto. Los chinos utilizan mucho esa estrategia. La estrategia de marcas parásitos. Inclusive aquí en El Salvador se han dado caso, ¿verdad? Por ejemplo, hay una marca de café que utilizó mucho esa estrategia y hoy está bien posicionada. Sí, estaba el líder. Que el líder, pues vendió un montón y dijeron a ellos, bueno, vamos a sacar un envase similar. Y sacaron un envase similar y la gente se confundía. Pero al probar el producto, mira, fíjate que eso está bueno y más barato, ¿verdad? Entonces, y así fue, se fueron metiendo, ¿verdad? Se fueron metiendo. Y así puede, es una de las estrategias, pues, de marketing que valedera, ¿verdad? Dependiendo de lo que nosotros querramos hacer. Bueno, también está lo que son las características. Que las características sirven para satisfacer beneficios. Sí, es decir, las características en sí, por sí solas no venden. Por sí solas no venden. Pero las características ayudan a poder satisfacer beneficios. Sí, cuando veamos la parte de esta, ya más a profundidad, nos vamos a dar cuenta de lo que estoy hablando. Bueno, chicos, llegamos al final. Vamos a seguir en estas dos semanas un poco más sobre lo que es este marketing. Para tener una base de marketing. Y luego nos lanzamos ya a la parte digital. Nos lanzamos a la parte digital. No sé si alguien tiene alguna pregunta, pues, hoy es el momento. Si no, pues, terminamos. ¿Todo bien? ¿Claro cómo lo chatan? Sí, por el momento. ¿Fue el momento? Ok. Sí, por el momento. Ok, excelente, entonces. Bueno, chicos, llegamos al final, entonces. Sí, cabal, claro, como lo chatan, excelente. Bueno, vamos a llegar, llegamos al final de la clase. Nos vemos primero, adiós el día de mañana, siempre a las nueve. Y continuemos con esto, ¿verdad? Se va a poner cada vez más emocionante, más interesante. Así que, que Dios me los bendiga. Pasen feliz noche. Excelente, muchas gracias, bendiciones. Gracias. Muchísimas gracias.